Y ya abren la compuerta, si están en carrera, a la parte de adentro Winter Fury domina en los primeros 100 metros, despegue un cuerpo, Strober y Velo afuera para el segundo lugar a medio, Derby Run y Wayward lo luchan en el tercero a uno en el quinto, afuera corre en doce, pasan los nueve, van a los ochocientos finales, Winter Fury cabeza en la delantera, adentro Derby Run lo domina por el pescueso, Winter Fury queda en el segundo, a cabeza en fuerte lucha para el tercero, Strober y Velo y Wayward lo que a la parte de afuera pasa ahora el segundo, están en el poste de los 500 metros finales y la lucha es tremenda por la delantera, a la parte de afuera Strober y Velo cabeza al frente, Wayward lo para el segundo, a cabeza en doce, bien afuera pasa el tercero y en doce, entrando en la recta final el domina y despegue un cuerpo, Strober y Velo para el segundo, Wayward lo que en el tercero, aquí en los doscientos veinticinco finales, en doce con cuatro cuerpos al frente, Strober y Velo y Wayward lo lucha por el segundo, aquí en los cien metros finales, en doce, fácil con la mano de seis cuerpos está ganando, para el segundo Wayward lo el tercero de Strober y Velo, más atrás de Derby Run con Winter Fury, luego Popoki con Computer Hero en la última posición. El número seis de Endorcer con Benji Escopeta López, ya vieron ustedes como dominó rápidamente la oposición cayendo ahí en la recta de llegada y se acabó el evento, lo que hizo Benji López fue que tomó el comando del evento fue sacar cuerpos de ventaja para ganar completamente fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!